Estas son las primeras imágenes que mostró en sus redes sociales el futbolista Beto Basilva, en plena sala de operación, cuando recibieron a su pequeña Almudena junto a su amada Ivana. La modelo se encuentra más que feliz y lo hizo saber al público en boca de todos para contar sus primeros días como madre. Muchísimas gracias chicos, el gusto es mío, los extraño muchísimo, pero ya aquí recuperándome poco a poco con mi gordita, de verdad que súper contenta, allá en casa, y ya espero también pronto poder verlo. Disfruta, disfruta, que este momento es lo más hermoso que puede haber, de verdad. ¿Fue parto natural o fue cesárea? Quiero saber. No, Rondón, tenías razón, no lo logré. Yo te dije. No. ¿Qué más sabe el viejo por viejo y el diablo por viejo que por diablo? Es así, es así, pero está hermosa, ha venido Sanita y está muy, muy, muy bella. Eso es lo más bonito y te felicito. 9.59. 9.59 de la mañana. 9.59 de la mañana, no sé tempranito, desde la noche anterior empezaron las contracciones. Vamos, mi hijita. Dime. Y nada, vino en la mañanita. Eran un montón de sentimientos encontrados definitivamente porque ella me moría por verla, por ver su carita, por conocerla, pero también los nervios, obviamente el momento. En verdad, ha sido un momento hermoso, ¿no? ¡Qué lindo! Se emociona. La modelo contó que la niña tiene todas las características de su padre, Beto da Silva. Yo creo que se parece un montón a su papá, la verdad. La experiencia de ser madre y su primer contacto con la bebé le emocionó hasta las lágrimas. Ni una mamá lo puede explicar hasta el momento en el que lo vive. De hecho, mi mamá me lo decía, me lo decían mis amigas, me lo decían mi abuela. Y definitivamente es algo que no puedes explicar, creo, porque lo siente. Es una cosita deliciosa, de verdad. Estoy disfrutando de cada minuto con mi hijita. Tula Rodríguez está emocionada con esta nueva etapa de su compañera Ibanita y le dedicó un tierno mensaje. Solamente decirle que disfrute el momento, que a veces vamos a sentir que ¡ay! Gritamos porque en la primera etapa no terminamos de conocer al bebé y más cuando eres primeriza, ¿no? Hasta que poco a poco la cosa va fluyendo desde la teta a la mala noche. ¡Ay, ¿sabes qué? La cicatriz. Nosotros no podemos evacuar porque nos duele la teta. ¡Ay, no, no! El chancho. ¡Ay, no! No la asuste, no la asuste mejor. No te miro. Disfruta, disfruta, disfruta.